Somos los artistas y tenemos un sueño, plantar con usted un millón de árboles nativos. El algarrobo, seretonia silicua, se distribuye en Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina y crece hasta 10 metros. El fruto es llamado algarroba, las vainas son comestibles y se usan como forraje. Algarrobo, seretonia silicua. Investigación Licenciada Cristina Jun, Paisajismo Editor Miguel Ángel Eti